Saludos, bienvenidos nuevamente a Por la Derecha, tu podcast favorito para este análisis político electoral en donde queremos un voto informado, un voto por conciencia, un voto en la dirección correcta. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a hablar sobre la alcaldía de San Juan con su candidato independiente José Joe Vargas. Bienvenido Joe. Saludos, gracias por tenernos aquí, gracias a todos por estar aquí sintonizado ahora. Pues tenemos por primera vez un candidato independiente para San Juan. Sí, este es la primera vez que la gente en San Juan pues pone a un candidato independiente, o sea que eso se convierte en el primer candidato independiente por la alcaldía de San Juan. No afiliado a ningún partido en específico. Estuve examinando Joe Vargas tus propuestas y hay dos que saltaron mucho a mi atención y quiero que verdad que el público de Por la Derecha tenga ese beneficio y puedan compartir y compartir este mensaje porque son dos poblaciones bien vulnerables de las que nadie habla. O sea, todos los partidos se llenan mucho el discurso con los niños, las mujeres y los niños de condiciones especiales, pero en realidad sus propuestas son como una lista de deseos y pasan años y no vemos nada hecho realidad. Quiero empezar por una propuesta que tú tienes que se llama el Task Force contra la Trata Infantil en San Juan. Háblame, resume eso para saber de qué se trata. Mira, nosotros teníamos ya ciertos problemas en San Juan porque nosotros conocemos de primera mano que de momento desaparecen niños, pero no hay el seguimiento necesario. Una de las cosas recuerdo que es la desaparición de unos más de 50 niños bajo la custodia del departamento de la familia. Entonces, cuando nosotros vemos a nivel mediático qué es lo que está pasando con eso, pues el ciudadano de a pie no conoce qué está ocurriendo en cuanto a la investigación. Entonces, esa pregunta nos hizo reflexionar y empezar a indagar. Cuando empezamos a indagar, empezamos a ver otras situaciones que son un poco más delicadas porque entre esas desapariciones habían bebés, pero bebés que no estaban dentro de esos 50 niños que se estaban reportando que estaban perdidos. El área de bebés, para no darle la persona específica, pero sí los datos de lo que ha pasado, es que de momento hay un demográfico de jóvenes, jóvenes que son menores de 21 años, tienen hijos, son de estratos sociales, pues de residenciales, barriadas. Y a veces, lo voy a decir, el departamento de la familia presume que también son personas que escolarmente no están capacitadas y ahí se pueden equivocar. Y ha pasado entonces que le han tratado de quitar a los niños, inclusive se los han quitado, formulando el decir que se han sido maltratados cuando no han sido maltratados. Entonces, eso ha llevado entonces a litigios. Pero la pregunta es cuántas veces el departamento de la familia ha cometido entonces lo mismo y qué ha pasado entonces con esos niños. Porque entonces ahí sí empezamos a investigar, ver que hay niños que han desaparecido de madres, a veces que son adictas, pero lo que pasa es que si tal vez está bien que se remueva, la pregunta es dónde está ese niño porque es que han desaparecido. Entonces, ante ese reclamo, nosotros realizamos un programa que ese Task Force no solamente es el de investigación, sino que nosotros lo que estamos es dirigiendo recursos municipales para tratar de buscar la investigación, la localización y la extracción. Porque dentro de esa investigación también nosotros tenemos la posibilidad, y lo digo siempre con cuidado, para no hacer el señalamiento hasta nosotros tener todas las evidencias. Pero es que sí nos han dicho que hay una red de prostitución infantil que se mueve mucho en San Juan. Aparentemente San Juan es el lugar donde se logra recibir ese turismo sexual. El turismo sexual es algo que aquí en Puerto Rico no se habla, pero a nivel internacional localizan a Puerto Rico como uno de los puntos de interés para el turismo sexual. Y eso es así desde los años 70, porque aquí tuvimos al señor Milton Picon que estuvo en la policía de Puerto Rico para los años 70 y nos atestiguó que esa área de condado, Santurce y demás, ellos lograron parar, detener, que se abrieran prostíbulos, por decir así, y donde iban a estar también trata con niños. Entonces, la pregunta con esa propuesta es, Joe Vargas, cómo siendo municipal van a engranar dentro de ese marco legal y las limitaciones que tendría un municipio, ese task force para darle seguimiento a esos casos y colaborar al esclarecimiento. Pues mira, se supone que el Estado, Puerto Rico, tenga la responsabilidad de poder buscarlo ahora. Para nosotros, lo que estamos haciendo es preparando el equipo, la oficina y el personal que se supone que tenga el Estado y no tiene. Así que, por lo tanto, nosotros pudiéramos este sistema poderlo engranar con agencias como ICE y este otro tipo de grupos. Como un tipo de acuerdos colaborativos. Sí, pero la realidad es que como en San Juan esto no se está tratando, nosotros estaríamos entonces recibiendo el peso de que nuestra oficina es la que está atendiendo algo legal que se supone que le compete al Estado y el Estado no le está atendiendo. O sea que hay una necesidad que para el cumplimiento de la ley y la protección de los niños que se supone que el Estado sea el que lo haga, nosotros entonces estamos dirigiendo los fondos para poder hacer ese cumplimiento de ley. Como nosotros somos un municipio autónomo, no tendríamos ningún tipo de problema y como te digo, lo más importante no solamente es la investigación, sino que nuestro grupo también se encargaría de ayudar en la extracción de esos niños. Porque si lográramos localizar niños que estuvieran bajo la trata humana, o sea que están siendo víctimas y que están vivos, sabemos que lamentablemente vamos a encontrar muchos casos que desaparecieron de Puerto Rico o que han muerto. Pero de estar vivos, nosotros poder entonces tener un equipo capacitado para que cuando vengan también organizaciones internacionales, nosotros tener ya el equipo preparado para poder lograr entonces la extracción. Y no requerir de intervención internacional, sino nosotros poder hacerlo. Y eso requeriría un adiestramiento puntual de la Policía Municipal de San Juan, por ejemplo. Pues mira, en el caso de lo que nosotros hemos visto, aquí no hay personal que pueda adiestrarnos. Así que por lo tanto, dentro del plan que ya nosotros localizamos, nosotros hicimos la identificación de grupos internacionales que se dedican a dar entrenamientos para esto. O sea que San Juan costearía los fondos para traer esos recursos y adiestrar no solamente a San Juan, sino a todo, ¿verdad? A fuerza de policial municipal del resto de Puerto Rico y estatal incluso. Nosotros lo que hacemos es que ponemos la data a disposición de los niveles de seguridad. Y hago así porque nos preocupa mucho de que cuando hablamos de red de prostitución infantil, nosotros sabemos que el nombre de red implica de que haya organizaciones de gobierno que estén de alguna manera participando. No estoy diciendo que es que a nivel central se está ordenando, sino que es que para que sea red, tiene que haber personas que estén trabajando de alguna manera con esas redes de prostitución. Así que también nosotros tenemos que ser bien juiciosos en cómo estamos compartiendo la información con otras dependencias, pero a través de ese entrenamiento internacional que le estarían dando entonces a esta oficina, nosotros pudiéramos hacer esto realidad. Y más de hacer esto realidad como un sueño es que hay una necesidad. Ahora mismo, mientras estamos hablando, hay niños que están sufriendo de esto. Hay niños desaparecidos. Nosotros no sabemos si están vivos, si fueron ventas de órganos. Lamentablemente digo esto, esto es crudo, pero se establece. Por eso me llamó mucho la atención esa propuesta de Joe Vargas, de la alcaldía de San Juan, porque nadie habla de esto. Es como un tabú. La otra propuesta, Vargas, que es otro tema que todos los candidatos de todas las ramas de gobierno hablan, pero no atienden a saciedad. Y no es la saciedad, es con el enfoque correcto, que son los niños de condición especial y muy en particular, porque sé que tú llevas años y eres un papá de un niño de la condición de autismo. Sí. Mira, el niño mío, el nene mayor, tiene 20 años, pero es no verbal. Si digo nene, porque es no verbal y yo tengo tres. Tengo el de 20, el de 17 y tengo una nena ahora de tres años. La realidad es que la nena de tres años hay veces que supera a nivel cognitivo a mi nene de 20. Y los papás, los papás me ocurre de que me están mucho tiempo tratando de localizar servicios que no existen a veces en Puerto Rico. Y yo lo divido en dos partes. Está la parte de las escuelas. En San Juan nosotros estamos ausentes de escuelas del municipio que puedan atender a niños con autismo, especialmente en autismo severo. Así que para eso, nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando dos instituciones para que cada institución me atienda a niños con, a una es para 100 niños con impedimentos, donde ahí yo voy a estar atendiendo diversos impedimentos, inclusive niños con autismo, pero autismo no severo. Ya la otra escuela, que sería para 100 niños también, lo que está dedicándose es para poder atender a niños con autismo severo. Luego de eso, que sea una fase, nosotros tenemos la segunda fase, que es para poder atender ya a jóvenes y adultos con impedimentos. Yo conozco que una de las partes que hablamos mucho de profamilia es que las familias tienen unas necesidades que el Estado está ignorando. Como por ejemplo, yo tengo mujeres de 50, 55, 60 años, pero ellos son mamás de niños con impedimentos severos. Y cuando digo niños que tienen 30, ya hay personas que tienen 40 años, pero necesitan esa asistencia. La primera fase del proyecto es poderle dar la oportunidad de tenerlos desde 6 de la mañana hasta 7 de la noche y poderle dar servicios vocacionales. Ahora, mi intención es que nosotros lo tengamos abierto de lunes a sábado. ¿Para qué? No solamente para darle un respiro a la familia, sino que nosotros tenemos también un proyecto dentro de esa área con trabajadores sociales para que ellos puedan adiestrar a los padres, adiestrar a la comunidad, para que exista una integridad. ¿Por qué? Porque las familias de estas personas posiblemente siempre estén con los niños con impedimentos. Así que lo que yo quiero es que la familia también pueda aprender a disfrutarse a esos niños de una manera adecuada, dándole los recursos. Claro, y a toda la comunidad que sabemos que desconocemos de estos temas, aprendamos, ¿verdad? Cuando estamos en el supermercado, en el cine, en todo lugar, a identificar que hay unos factores que hay que ser sensibles y también solidarios. Bueno, Joe Vargas, mucho éxito. Gracias, gracias. Gracias por regalarnos este ratito. Y no se vayan. Continuamos en Por la Derecha. Gracias.